Entra, eh... Yo estoy sentado en el piso Hola, sí Entra Entra Hola ¿Todo bien? Hola G Hola man Espera Entra, entra Que chavo más pelotudo Hola G, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? La Ronji Listo ¿Cómo andan la banda? Mal Mal, conocimos a un chico nuevo que... No sé, nos cae también Y ustedes me tenían que preguntar ¿Cómo venía? Esto se corta, ahora hay que hacerlo Pero ustedes me tenían que preguntar ¿Por qué te movaste con nosotros? Ya sabés cómo me llamó Bueno, preguntá luego Rodri eso ¿Por qué te movaste con nosotros? No, dame mi valija Ah, me olvidé Ah, pará, pará ¿Cómo era? Nosotros estábamos así Ah, me olvidé mi valija, gracias por cuidarla De nada De nada No, 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 no Abastá, abastá Abastá, abastá ¿Qué vamos a hablar? Bueno, hablémos normalmente Pero antes preguntámos ¿Por qué viene? Ay, pero me estaba tapando No, 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 ahí me corrí Ay, te estás tapando pelotudo No, ahora me corro, ahora me corro Bueno, dale Sí, ahora me corro Listo, ¿Y ahora que decimos? ¿Por qué te movaste acá? Dale, bueno, dale. Pero no se ríe, en total si sale mal lo cortamos, dale, pregúntale. ¿Por qué te movaste acá? Y me tuve que movar porque... mi familia como es millonaria... No, para, vamos a hablar con todos. Pregúntale. Hola, pero... ¿Por qué me vas a ríe? Vos cada dos segundos la tele, y yo abajo... Mira por acá, mira por acá. No, mira por acá. No, mira por acá. Ah, me saca un reloj que... Dale, dale. ¿Por qué te movaste acá? Y no, porque mi familia... No, para, para. Es que no sé cómo el cobro te iba a decir, lo iba a decir, boludo. Es que yo soy millonario, ¿entendés? Yo toco el dedo en la nariz. Dale, decíte. Pero si no sabes, no importa. Como que estás hablando con gente normal. Dale, pregúntale, pregúntale. ¿Por qué vení acá? ¿Por qué vengo acá? Vamos a charlarlo en posta, chavón. Bueno, dale. Vamos a charlarlo, no, pero sin video. ¿Por qué te movaste acá? Si estás grabando, boludo. Vos eres hostarado, pero entre nosotros. ¿Por qué te movaste acá? Sí, porque tengo mucha plata, entonces me... ¿Qué se llama, boludo? Es toda una historia. Porque era muy pelotudo, entonces me enviaba con gente... Ah, no, sí. Hoy el color azul, y las estrellas, y las lunas. Y te rodeamos con la pieza. Es buena. Ay, no. Ay, no. Ay, no, no. Ay, no, no, no. Te estoy diciendo por qué vengo acá. Ay, no, no, pregúntale, dale. Pregúntale que me parla largo el video. ¿Por qué te movaste acá? Nah, nah, pará, boludo. Nah, le hago lo que sé. ¿Por qué te movaste acá? No, 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 porque mi padre, como son muy millonarios, me dijeron que vaya a probar la vida como con unos pobres. y justo que ustedes tenían una vacante y yo vine nada más que por ello mmmm, lobo hable ¿y qué es lo que no te gusta? yo odio las lunas el color azul, las estrellas dragon ball, todo lo que tengo que ver con esa fichereada ¿no te gusta dragon ball? no, horrible padre, familia, ¿no te gusta? menos, menos ¿no te gusta? tampoco, que te chido, re negro ¿qué música te gusta? Justin Bieber Justin Bieber Violeta Justin Bieber, ¿te gusta? cantate algo Justin Bieber no no, 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 ¿cómo estáis? viene bien no, viene muy mal no, no, viene bien, no y después vos te levantas y te vas, y ahí decimos no, no, si ya vino acá a vivirse acá no, y no, pero vos te dás 15 segundos no, pero ahí pongo unos 5 minutos después como que hablamos 5 minutos, te tomamos un regasco vos te vas y decimos rodrigo, hay que hacer que se vaya y arranca la música de Sandy y intentamos echarlo, pero va a estar bueno, ahí va a venir la cosa. Claro, vos vas a hacer así, dice justo en Magalá, chó. Por eso, esto va a estar salvado. Si me pega a mí, no, pero eso para mí... Porque no hay parte de... ¡Está sigue filmando, ay, boludo! Bueno, dale. ¿Qué tiene si sigue filmando? Es que se nos caga la memoria, hay que borrarlo. Ah, bueno. Bueno. Ay, me voy, boludo. No, vos decís, bueno, chicos, yo me empiezo a... Dale, dale, decilo. Ah, no, apagá, porque me vas a llamar por teléfono. No, no, dale, que se lo... Es bueno, dale. No, dale, dale. Lo hablaste, lo hablaste, lo contigo. Dale, dale, dale. No, dale, dale. No, dale, dale, dale.